Pues ahorita desde que iniciamos, vamos a casi las 12.000 denuncias que hemos tenido. Llevamos en las 12.000. Ahorita por ejemplo, 13.000, ahorita la ciudadana que le acabo presenta es la 13.284. Esa es la boleta que la señora trae ahorita que es un problema de Jumapan, de una fuga. Entonces imagínense la 13.289 más la que se están acumulando todavía ahorita. Se puede decir que un aproximado del 90% ha resuelto. Pero hay, por ejemplo, dependencias que tienen más dificultad para realizar el trabajo, por ejemplo, obras públicas, servicios públicos por la carga de trabajo. Porque son dependencias que no nomás salen a campo, sino que se tienen que agendar ellos según a como le lleguen las peticiones. Por eso hay dependencias que se tardan un poquito más, pero depende también por los dictámenes.